A continuación vamos a presentar nuestro programa de evaluación y de revisión técnica de la empresa Bacus. Se solicita determinar qué actividades son críticas y cuáles son las holguras del resto de actividades en el proceso de elaboración de la cerveza en la empresa Bacus. Este proyecto inicia el 12 de julio del año 2021 y los tiempos son presentados en días de acuerdo a la siguiente tabla. A continuación podemos observar nuestra tabla de actividades. Hemos escogido 16 actividades basándonos en el flujograma mejorado de la elaboración de la cerveza en la empresa Bacus. Como podemos ver, la primera actividad es el tratamiento del agua. La segunda actividad es la extracción de materia prima. Luego sigue el malteado, la molienda del grano, la maceración, la filtración del mosto, la cocción del mosto, el enfriamiento del mosto, inyectar levadura, adicionar carbonato, la fermentación de la cerveza, la maduración, el filtrado, el llenado de botellas, la pasteurización y por último el etiquetado de botellas. Para cada una de estas actividades necesitamos observar también los precedentes. Como podemos ver, las tres primeras actividades de la tabla no tienen precedente, es decir, que esas se pueden realizar sin que haya una actividad previa que no haya terminado. Es decir, se pueden realizar sin que la actividad anterior haya sido terminada necesariamente. Sin embargo, luego de esas tres actividades, que son la A, la B y la C, las siguientes actividades sí necesitan de un precedente. Es decir, necesariamente las actividades anteriores tienen que terminarse para poder iniciar con la siguiente. Como por ejemplo en la actividad D, que es la molienda del grano, tiene como precedentes la actividad B y C. Es decir, necesariamente tiene que terminar la extracción de la materia prima y el malteado para poder continuar con la molienda del grano. Luego tenemos los días de duración de cada actividad. Para cada uno se han escogido, o la empresa tiene también días establecidos, como por ejemplo el tratamiento del agua, cinco días establecidos. Para la extracción de la materia prima, ocho días. Para el malteado también, ocho días. Y así sucesivamente hasta terminar todo el proceso. Ahora podemos ver nuestro esquema de la hoja de ruta. Hemos colocado en cada cuadrito la actividad y el número de días correspondientes a cada actividad. Y así hasta pasar las 16 actividades. Luego podemos ver aquí que en el inicio tenemos los cuatro ceros, que son en sí los ceros que van a ir para las tres actividades que no tienen precedente. Para la actividad A, colocamos el cero en la parte superior izquierda. Y luego este cero de la parte superior izquierda va a ser sumado con el número de la duración de la actividad A. Es decir, con el número cinco. Este resultado se va a poner en la esquina superior derecha. Y luego de esto continuamos, como en un proceso escalonado, colocando el número cinco en la actividad que le sigue. Es decir, la actividad E. Que es la actividad que necesita necesariamente que termine la actividad A para poder ser realizada. Este cinco también se coloca en el lado superior izquierdo. Y luego se suma con el número de la duración de la actividad para poner el resultado en el lado superior derecho. Luego tenemos, por ejemplo, en la actividad B, que era nuestra otra actividad sin precedente. Que esa actividad B da pie a que se realice la actividad número D. Entonces, si tenemos el cero en la esquina superior izquierda de la actividad B, vamos a sumarlo con el tiempo de duración de esa actividad, que son ocho días. Y vamos a colocar el número ocho en el lado superior derecho. Luego tenemos la actividad C, que también es nuestra última actividad que no tiene precedente. También colocamos el cero, lo sumamos con la duración, que son ocho días. Y colocamos el número ocho en la parte superior. Como aquí tenemos dos actividades que van a dar pie a otra actividad, que sería la actividad número D, lo que tenemos que hacer es escoger siempre el número mayor. En este caso no habría ningún inconveniente, ya que ambos números son iguales. Pero en el esquema de ida que estamos haciendo, siempre se escoge el número mayor para ponerlo en la actividad siguiente. Luego colocamos el ocho en la actividad D y lo sumamos con los dos días de duración. Nos da de resultado 10. Este 10 va a pasar directo a la actividad F, ya que el 10 es el número mayor de las dos actividades que van a ser precedentes de la actividad F. Este 10 se va a sumar con los dos días de duración de la actividad F para dar como resultado el número 12. Y también la actividad G, que es precedida por la actividad C, va a dar como resultado el 9, ya que colocamos el 8 de la actividad C, lo sumamos con el 1, que es un día de duración de la actividad G, y nos da como resultado el 9. Esos dos números que tenemos aquí van a ser los precedentes de la actividad H, por lo tanto tenemos que escoger el número mayor, y el número mayor entre 12 y 9 es el número 12. Colocamos el número 12 en el cuadrito de la actividad H y lo sumamos con la duración de la actividad, que es un día, y nos da como resultado el número 3. Luego podemos observar que la actividad H da como resultado tres actividades más, la actividad I, la actividad J y la actividad K. Por lo tanto, el número 13 de la actividad H va a ir para estas tres actividades también. Y este se suma con los números de duración de cada una de ellas. Por ejemplo, en la actividad I sumamos el número 13 con el número 1, que dura la actividad I, para que nos dé resultado el número 14. Este número 14 va a ir directo a la actividad M, que es la que le sigue a la actividad I, y también se suma con la duración de los días y da como resultado 18. Hacemos lo mismo para la actividad J y la actividad K. Estas dos actividades van a dar como resultado la actividad L. Por lo tanto, también tenemos que hacer el mismo proceso de elegir entre estos dos números cuál es el mayor. En este caso, ambos números son iguales, por lo tanto, colocamos el 14 en la actividad L y lo sumamos con los días de duración. Nos da como resultado 24. Como podemos ver aquí, tenemos la actividad M y la actividad L, que van a dar como consecuencia la actividad N. Aquí también debemos escoger el número mayor entre 18 y 24. Escogemos el número 24. Lo colocamos en el cuadro de la actividad N, le sumamos los dos días de duración y nos da como resultado el número 26. Luego tenemos que la actividad N y N desencadena en la actividad O. También debemos escoger el número mayor de estas dos. Entonces, escogemos el número 26 para colocarlo en la actividad O, le sumamos los seis días de duración de esta actividad y nos da como resultado el número 32. Y este número 32 es el que vamos a poner en el final de nuestra hoja de ruta de ida. Y a continuación, yo les voy a hablar del proceso de retroceso. Como acá termina en 32, ese 32 pasa para los cuatro cuadraditos. Entonces, ese 32 pasa a la esquina inferior derecha. Y en vez de sumar como se hacía de ida, como ahora estamos de vuelta, ese 32 se resta menos seis días que dura la actividad O, nos da 26. Este 26 pasa tanto para N como para Ñ. En el caso de N, 26 se resta menos dos, nos da 24. Y en el caso de Ñ, 26 menos cuatro, nos da 22. Luego, para la actividad N, 24 pasa igual a M y L. El 24 se resta menos cuatro días que dura la actividad M y nos da 20 días. En el caso de L, 24 se resta menos 10, que es lo que dura la actividad L y nos da 14 días. Luego, para el caso de K, que depende de L y Ñ, se escoge el menor número. Entre 22 y 14, el menor es 14. Ponemos 14 en la esquina inferior derecha, menos uno, nos da 13. De igual forma para K, este 14 pasa tanto para K como para J. 14 menos uno, 13. Y luego la actividad M, el 20 pasa para la I, 20 menos uno es 19. Luego de estos, también se escoge el menor, que es 13. Y pasa para la actividad H. Aquí, como vemos, pasó el 13. Luego 13 menos uno, que es lo que dura la actividad H, nos da 12. Este 12, de igual forma, pasa para la actividad K. Que es 12 menos uno, nos da 11. Luego, también aquí, 12 menos dos, nos da 10. La F pasa tanto para E como para D. Entonces, hacemos lo mismo. 10 menos un día que dura la actividad E, nos da 9 días. Y en el caso de D, 10 menos dos días que dura la actividad E, nos da 8 días. Entre D y G, escogemos el menor, ya que de eso depende C, que sería 8. El 8 baja a la esquina inferior derecha, 8 menos 8, nos da 0. Para el caso de B, coincide, 8 menos 8, nos da 0. Y bueno, en el caso de A, el 9 que está aquí, pasa para este lado. 9 menos 5, nos da 4. Y de igual forma, se escoge el menor, que vendría a ser 0. Y vuelve al cuadro que está aquí. Quiere decir que nuestra ruta crítica está bien. Luego, determinamos la ruta crítica. Este es el camino en que las fechas inician más tempranas y más tardías coinciden. Como podemos ver aquí, 0 y 0 coinciden en la actividad B y tanto en la actividad C. Quiere decir que las fechas más tempranas, 0, y la fecha más tardía que podría empezar esa actividad, es 0. Entonces, coinciden. Y de igual forma, en la actividad de fin. Coincide tanto la fecha más tardía de inicio como la fecha más tardía de fin. Luego, la holgura. Acá tenemos las 16 actividades. Y en la holgura total, ya hemos puesto las actividades que están 0, porque coinciden tanto la fecha tardía de inicio y de fin. Luego, para el caso de las actividades A, E y G, que no coinciden, hacemos lo siguiente. En la esquina inferior derecha, que sería 9, se resta menos la esquina derecha. Estamos restando el mayor tiempo que se demoraría menos el menor. O sea, 9 menos 5 nos daría 4. De igual caso en E, 10 menos 6. Y igual caso para G, 19 menos 9. También hacemos lo mismo para la actividad I, M y Ñ. 20 menos 14, 24 menos 18 y 26 menos 18. Esto pasa a este cuadro, tal cual. 9 menos 5, 4. 10 menos 6, 4. 12 menos 9, 3. 20 menos 14, 6. 24 menos 18, 6. 26 menos 18, 8. Y los demás, 0. Estas son las holguras con las que se puede cambiar las fechas de inicio. Dentro de la holgura. Y esto sirve para que nuestro proyecto no se vea afectado. Y eso sería todo. Muchas gracias.